Estando a esta distancia, sonando la musiquita de salir al escenario, a ver qué tal, porque es que las mujeres no funcionáis. Sal tú cuando tienes... Me encuentro con 32, 34 chicos, que era una empresa donde eran todos chicos, y las dos chicas que lo organizaban, se metieron la vuelta. Si una persona, un ser humano, no tiene buen amor, es imposible que tenga buen humor. Hola gente preciosa, soy Mami Reporter y hoy arrancamos el segundo episodio de Fuera de Lugar, un podcast de Viajes Carrefour. Hoy tengo una súper invitada, una mujer que a pesar de ser muy chiquitita y muy cuqui, es una todoterreno. Ha hecho el Camino de Santiago seis veces y siempre acompañada de sus perritas. Ha colaborado en un montón de programas de radio y de televisión, y lo que más me gusta es que define la comedia, el humor, como una forma de vida. ¿Quién es? Pues os lo voy a decir ahora mismo. Bienvenida, Sara Escudero. Pero bueno, bien hallada, bonita. Estoy súper contenta de tenerte aquí porque soy muy fan desde que te conocí en Zapeando. Pero bueno, gracias. Y yo de estar. Y yo de fantullo que no tengo ni puta idea de quién eres. Pero mira, estamos unidas por Viajes Carrefour y eso es algo. Nos llamamos igual, eso es otra cosa y me alucina la V que llevas aquí. Escucha, V de vida. Pero como me vacilan mucho ahora, cada vez que me preguntan digo V de vagina, de vómito, de vísceras... ¿De qué lo quieres? De Victoria, de qué quieres tú la V, de lo que tú quieras. En serio, soy muy fan, eres una tía cojonuda. Y no solamente nos llamamos Sara, sino que mi perrita, y esto es real, yo sé que tu perrita, bueno, se llamaba Nala, se llamara siempre Nala. Y mi perrita se llama Nala, que es un mundo francés. Es el nombre más bonito del mundo. Precioso, yo lo puse por el Rey León, no sé si tú lo sacaste de ahí. Sí, yo también, pero me dijo una amiga hace... Nala nació en 2007 y yo igual, por el Rey León, es que yo la vi la cara y cuando la vi a esa abuelita digo, es que es como Nala. Pues una amiga que había viajado por África me dijo, ¿sabes qué? En su ajili, Nala, con H intercalada, Nahala sería, ¿no? Sí, sí. Significa regalo de la vida. Y dije, nunca mejor dicho. Por eso mi siguiente perra se llama Zuri, porque Zuri, Z-U-R-I, Zuri en su ajili es belleza. Y para mí no hay nada más bonito que un perro. Entonces, porque claro, dije, no le voy a poner... O sea, buscaba un nombre que tuviera... Bueno, que cuando estuviera con Nala, pues que tuvieran como esa sensación de encaje, ¿no? Que aparte era otra golden. Y me topé con Zuri, que luego resulta que Zuri en vasco es blanco. O sea, es toda blanca. Entonces, cuando alguna gente del País Vasco, ¿le has puesto un nombre bajo? Sí, 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 sí. Dos por uno. Un dos por uno. O sea, luego vamos a hablar de todo, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, pero para aquellos que no sepan quién eres, que nos estén viendo y están diciendo, estas tías, quiénes son, porque es que no las situamos, que no creo. Pero bueno, por si acaso, ¿quién es Sara Escudero? Cuéntanos. Pues mira, una muchacha muy normal, que... Es verdad que a mí la gente me conoce por sobre todo la parte de tele, de hacer humor. Yo soy humorista y soy actriz, que no es lo mismo, que aquí aprovechamos y hacemos el kiss-kiss para decir que cuando tú eres humorista tú te escribes tus chorradas y las pruebas y un día ciertas y un día no y pim, pam, pum. Y empiezas en los bares, luego los teatros y luego ahí sigues. Y como actriz interpretas otros papeles. Te lo digo porque hay mucha gente que confunde. El Club de la Comedia ha hecho mucho bien en este país porque ha fomentado mucho el stand-up comedy, pero es verdad que confunde porque ahí son caras populares que tienen una bis cómica a la que un equipo de guión les hace un texto y les dice, júgamelo, Chicote, por ejemplo, que es un jefe, es un crack. Pero escucha, ¿cómo que les hacen un texto? O sea, los que hacen stand-up, ¿cualquier cómico no se lo escribe él? Es que por eso te digo, no es lo mismo ser cómico que ser actor con bis cómica. Yo estudié interpretación, yo soy actriz, pero la inmensa mayoría de mis compañeros de cómicos y cómicas no son actores, son informáticos, la otra ha hecho turismo, el otro viene de haber estudiado ingeniería aeronáutica, cosas así. El stand-up es que el cómico se escribe sus textos, los prueba y los hace. Claro. El actor es un actor al que le dan un guión. Entonces, el club de la comedia, la diferencia entre Paramount Comedy, ahora es Comedy Central, y el club es que en el club son caras conocidas, Chenoa, Chicote, actores también, Ernesto Alterio, por ejemplo, que le dan un guión, un equipo de guionistas, y se atreven a hacer ocho minutitos de monólogo en un teatro, en un tal, pero no son cómicos, son actores que han hecho uno. No, no, claro, claro, pero los que sois cómicos, cómicos, os los escribís vosotros. Claro, 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 y esto es ensayo-error, y un día cierta es otro no, y tienes que subir, probar y borrar. Entonces, es verdad que a mí la mayor parte de la gente me conoce, pues a partir de la entrada en Zapeando en 2014, que sí, que te cambia la vida, porque claro, te empieza a ver toda la gente en directo, pipipi, tu madre, mi madre, por fin estaba tranquila a decir, sé dónde está a estas horas, ¿sabes? Es lo que más feliz le pudo hacer. Pero luego, bueno, es que yo sigo siendo la misma que dejó medicina, que vino a Madrid a estudiar teatro, por mucho que ahora tengas la suerte de decir, vivo de mi trabajo haciendo cosas muy guays, y pudiendo elegir un poco. Vale, vamos por parte, porque ha dicho ahí cosas interesantes. Porque tú eres de un pueblo de Ávila, un pueblo chiquitito. Arenas de San Pedro, sí. Arenas, con H. Lo dices con orgullo. Es que por supuesto. Es que lo de ser de pueblo está como, ay, ese pueblo, sí, gracias. Claro. ¿Qué es lo que más echas de menos de allí? ¿Hay algo que añores que digas, joe? Pues todo y nada. Quiero decir, yo viví en Arenas hasta que me fui a Salamanca a estudiar medicina, y será siempre mi pueblo. Entonces, es esa cosa de, es tu punto de partida, es tu raíz, y dices, ¿ahora vivirías allí? Pues no, pues no, porque tu trabajo y la, para poder sacar las cosas que tienes en la cabeza no puedes estar ahí. No te ofrecen nada en ese sentido. No puedes estar ahí. Pero es pisar esas calles, te has criado ahí, ¿no? Has comprado las chuches en el kiosco de siempre, están los vecinos, es que es ese punto de anclaje. Y para mí, el poder tener un punto de refugio emocional es maravilloso. Por eso también hago tanto el intento de hacer el camino, porque yo me he tirado desde que empecé con el stand-up sin vacaciones. Yo, nueve años seguidos sin tener una sola semana en la que no tuviera que hacer viajes por trabajar. Qué heavy. Claro, la diferencia está en que cuando empiezas casi pagas tú por trabajar. Ahora es otra época. La gente que arranca en el stand-up, ahora por suerte, ha pillado otro momento. Que, por cierto, antes de que se me olvide, porque ahora que estamos hablando de esto, aunque tenemos que remontar, porque estamos aquí, nos está... Tranquila, que yo tiro por las... Ayer leí que en una entrevista habías dicho, no sé si muy reciente o no, pero creo que de las más recientes, que el humor está como un poco en crisis hoy en día. Y me entró curiosidad por preguntarte por qué crees que ahora mismo el humor está en crisis. Sí, es que es muy curioso. Bueno, lo primero, que no es que fuera una declaración, es que fuera una respuesta. Quiero decir, la gente hoy en día te pregunta las mismas cosas siempre. Entonces, el momento, los límites del humor, cómo ves el humor hoy en día. Y yo les dije, pues como mis tres años de medicina me dan para decir que le tenemos en cuidados intensivos. Entonces, dentro de poco podrás salir de ahí si le cuidamos bien. Sí, creo que la gente... O sea, para mí, yo defino el humor, el sentido del humor como una actitud. El humor es actitud. Pero es que el humor también es una responsabilidad. O sea, tú no puedes ir a ver un espectáculo de humor con ganas de que lo haga mal el otro. Y hay gente que se sienta en las butacas esperando a ver esta, a ver este. Tío, ¿para qué pagas una entrada? O te la han regalado. Pues no te apetece regálasela tú a alguien y no vayas. Pero tienes que ser honesto con cómo te sientas a ver algo de humor. O sea, lo dices más porque está en crisis, más por la parte de los espectadores. Claro, de los espectadores. No por la gente que hace comedia. Vale, vale, vale. Pero no solamente del espectador de teatro, del que escucha humor, del que lo consume en tele, del que lo consuma en cualquier plataforma, es en plan, hay un nivel de ofensa que no es normal. Y es todo porque no se entra al juego del humor. Pero creo que es para empezar porque no hay un auto... No hay... Ya no solo autocríticas, no. Para mí, si no te sabes reír de ti mismo, no te vas a saber reír con nadie. No de nadie, con nadie. Yo no me río de nadie en la vida. No soy capaz, pero me río de mí. Y eso es lo que te da potencia de decir ríete de mí conmigo y nos reímos juntos de todo lo demás. Entonces, esa actitud... O sea, yo no puedo entrar a ver un espectáculo de Ignatius esperando que no sea el humor que es. Porque entonces sales ofendido y... Claro, claro. Es que es un click. O tú no puedes ver Amanece que no es poco con los ojos de ahora porque es un despropósito. Pero es que es humor absurdo. Entonces, creo que está en crisis porque no sabemos lo que estamos consumiendo. Es como la gente que no sabe lo que come o niños que creen que las zanahorias nacen en el súper. Ay, cariño, te voy a llevar al pueblo. ¿Sabes? No, no, no. Por eso creo que realmente hay una falta de honestidad. O sea, estoy convencida, pero convencidísima, que la inmensa mayoría de la gente que protesta en redes, mira lo que ha dicho, mira que no sé qué, que saca de contexto cosas, en su círculo interno es capaz de hacer humor a nivel estratosféricamente más dañino que lo que haya podido escuchar. Pero escuchas que la gente en redes, como nos dejemos llevar con la gente en redes, que agüita, ¿eh? Es que es un problemón. Eso sí que es un problemón. Es un problemón. Es un problemón. Lo que se ve hoy en día con las redes, yo me quedo loquísima. Pero bueno, está muy guay porque ahora hay un montón de gente, yo soy súper fan del stand-up, de hecho escribo monólogos desde chiquinina, pero me flipa lo que hacéis, o sea, me puto flipa porque es que estuve una vez en el Viro Station y en el Golfo a puntito así, con tres vinitos a puntito de arrancarme, tía, y te lo juro, me parece, o sea, es que le tengo un respeto, tía, imagínate que sales ahí y no se ríe ni Dios. Pasa, pasa. ¿A ti te ha pasado? Claro. Tía, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Yo me muero. Seguir, seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y te digo una cosa, sufre más el que está abajo que el que está arriba. Hombre, es que yo, tía, fui en el Viro Station también un miércoles, fui a ver, porque voy mucho, ahí es en plan de a qué van a probar texto y demás. Sí, el open mic. Y una, el open mic justo, y una chica, tía, que es que no se reía ni Dios. A mí me daba un apurje ni sus amigos. A mí me estaba dando un apuro y la tía siguió, 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 y te lo juro que yo lo estaba, de verdad, Sara lo estaba pasando realmente mal. Digo, esta chica no se va a volver a subir a un escenario. Claro, es que, a ver, todo depende, porque yo, por ejemplo, mira, la primera vez que actué fue en Vila García de Arosa para 14 personas en un sitio donde cabían como 400, pero era la primera vez que la pareja, María y Félix, me acuerdo, me acordaré toda mi vida, lo organizaban y estábamos como en forma de U, ¿vale? Pues como aquí contigo, pero en forma de U, yo estaba aquí y todo del tirón y era como, ¿qué hacemos cuando empezamos? Estaba programado a las 10, acabamos empezando a las 12, juntamos a los 14 que estaban ahí y yo del tirón parí una hora y media que tenía escrita. No lo había probado nunca, lo había escrito tal, tal y fue una locura. Por eso te digo que el humor es actitud. Yo ahora mismo lo pienso y digo, madre del amor. Una locura para bien fue, ¿no? Para bien, para bien, pero dije, yo ni sabía escribir, ahora hay libros, ahora hay masterclass, ahora hay una comunicación brutal, tú tienes acceso a los americanos, a cualquier formación. En mi época, no. O sea, escribías por intuición cómica, por cómo eres tú, por cómo tal, pero yo no sabía ni que hacía cosas que se llaman running gags. De hecho, cuando fui a Paramount y me dijeron, mira, aquí tienes un running, digo, ¿eh? Digo, yo solo lo he escrito, yo solo lo he escrito. ¿Qué es esto? ¿Tienes tal? Eso no es mío. Y aquí es un callback, digo, claro, claro, claro. Y de repente te das cuenta que dices, ay, coño, has llegado a esto pues por subirte, en este caso, escenarios de bar, de bar, es un rodaje. De hecho, un año y medio después fui a ese sitio con 350 personas arriba porque tanto los dueños como los de abajo habíamos aprendido, ¿no? Y me acuerdo que una chica dijo, ¿cómo se te notan las tablas? Y yo la besé en la frente y le dije, a ti la inocencia, porque es la primera vez. Pero igual que ese parto salió así de bien, ibas a otros sitios donde es cierto que la circunstancia hace mucho, tú que te pongan en una esquina a actuar en un pub donde no hay un filtro de una entrada, o sea, es entrada libre, cada uno consume, no, entonces, el que va a tomarse copas tiene derecho a gastar a su copa o a su tal y no escucharte, pero el que va a escucharte también tiene derecho, entonces, ahí el dueño normalmente estaba con la cosa de, yo lo que quiero es vender, yo lo que quiero es vender, entonces, voy a dejar que estos griten y te insulten mientras estos te escuchan, y así en el 85% de las veces, esto por suerte hoy en día no pasa, las nuevas generaciones vienen con sitios como el golfo que están hechos por cómicos, para cómicos, que son una gozada, pero que aún así el humor, y es algo que hay que tener muy claro, es una profesión, entonces, como todas las profesiones tienes días buenos y días malos y no pasa nada, no pasa nada, quiero decir, ¿alguna vez has pensado, perdón que te interrumpa, que no valías? O sea, ¿ha habido algún momento en tu vida cada día? ¿algún día? No, pero de verdad, de verdad que has dicho, no valgo para esto y plantearte... Pero un montón de veces, un montón de veces, sobre todo cuando, y cuando siendo mujer, antes, es que ahora parece que no, pero estando a esta distancia, sonando la musiquita de salir al escenario, a ver qué tal, porque es que las mujeres no funcionáis, sal tú cuando tienes un mes de tabla. Eso lo han dicho el antitucía. A mí eso me lo han dicho seis personas y te voy a hacer un regalo. Qué vergüenza. Estando enzapeando, ya llevaba un año y me escribe un señor de Murcia que me dijo porque no solamente era un a ver las mujeres, me miró de arriba abajo y me dice no sé qué vas a poder hacer tú. Uy, salgo al escenario, fue una mierda de bolo, evidentemente, había, era un restaurante, la distancia del escenario a la primera mesa era, pues no sé, fácilmente 20 metros, ni me querían escuchar, yo salí condicionada, las tablas hacen mucho, eso te lo dicen ahora y te duele, te hierve el alma, pero tienes tablas, han pasado 20 años, Sabes cómo gestionarlos, es diferente, claro. Y en ese momento tienes 20 actuaciones encima y chiquititas, y muy raras, ¿no? Entonces, a mí me comió la circunstancia, fue un bolo terrible, terrible, dos se escuchaban, dos se reían, el resto estaba todo el mundo hablando y tú en ese momento no eres capaz de, o yo no fui capaz, vamos, de acercarlos. Total, que este mismo señor cuando estoy enzapeando me escribe un mensaje, bueno Sara, que te estoy viendo en la tele, aquí tienes tu casa, mira, mira, que le estoy viendo la cara, si le ves, vamos, qué orgullo haberte tenido por aquí, digo, tu calavera. Hay mucha gente que es así, muchísima. Por eso te digo que, de verdad que, eso pasa, o sea, yo he vivido situaciones y ya había ganado el Club de la Comedia, me llaman para actuar en un evento de empresa para sustituir a un chico, fulanito, no os voy a decir quién es, se había puesto malo y no podía actuar, vale, puedes estar, eran Toledo, sí, sí, pues puedo ir, vale, pues me encuentro con 32, 34 chicos, que era una empresa donde eran todos chicos y las dos chicas que lo organizaban se me dieron la vuelta, se me dieron la vuelta, yo estaba en el escenario, digo, salen las chicas, mira, fulanito se ha puesto malo, pues yo actué para 32 cogotes, pero tú me lo estás diciendo en serio, como que estamos aquí juntas y nos llevamos igual, pero alucinó, ese día, ese día fue uno de los que dije, qué hago aquí, 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 o sea, pasé un fin de semana, yo subí a casa, cogí a Nala, me fui a caminar y no paré de llorar, no dormí en toda la noche, fue una sensación horrorosa. Está bien que cuentes esto, porque para que la gente vea, la gente que queremos o la gente que se quiere dedicar a todo esto, vea que gente que le va bien y que vive de esto y que valen un cojón, porque vales un cojón y lo sabemos todos, no, es verdad, hostia, vean que han pasado por circunstancias y por situaciones así, tía, y por días en los que dices, madre mía, es que yo me quiero ir de aquí, pero no te fuiste y aquí estás, y me parece cojonudo porque es muy guay. Y sigues pasando, y sigues pasando y a día de hoy en muchos programas también hay ciertos filtros y los cumplidos tampoco estás. Ya, eso es un temita que también, sí, es un temita que también, eh, ¿qué te iba a decir? Porque hablando... Tenemos tres horas, no de cosas, porque si no me cedo es, vamos a quedar corto. Hablando de humor, tía, porque claro, así para pasarlo rápido, porque bueno, seguramente ya, bueno, lo habrán, bueno, lo has dicho varias veces, me refiero, que tú estudiaste medicina y ibas en el tercer año y dijiste, lo dejo. Eso a tu padre le hizo mucha gracia a tus padres o qué, porque eso es lo típico que los padres quieren, rollo de que sus hijas le digan, mira, que medicina lo voy a dejar para dedicarme al humor o a ser artista o algo de eso, es como un notición. Sí, sí, lo que pasa es que fue un poco el chiste de Gila, el de, yo cada vez que bajaba un puente, primero y en segundo, un puente, las navidades, semana santa, las vacaciones, ¿no? Yo bajaba y era lo de aquí alguien ha matado a alguien, ¿no? Pues yo aquí alguien feliz, feliz no está, feliz, feliz no está. Lo dejabas caer, ¿no? Para que se fuesen haciendo la idea. No, no les sorprendió nada. Pero hubo un momento, no les sorprendió, claro, si era en plan de, nos lo veíamos venir. Yo desde niña, lo he dicho siempre, yo quería ser actriz y veterinaria. Lo que pasa es que hubo un día que mi abuelo tenía un par de vaquitas y una de ellas tenía tal y casi no nace el ternerito porque el veterinario llegó tarde por un atasco, por un no sé qué, problemas en el pueblo. Y yo en ese momento sufrí tanto que dije, si algún día algún animalito se muere por mí, no podría, pero yo amo los animales por encima de todo. Entonces fue como, no, no, fuera. Y lo de ser actriz, claro, yo tengo 41 tacos y en mi época no había ni la mitad de, bueno, ni la mitad, ni la quinta parte de información, ni había redes sociales, ni había, tú creías que de la interpretación vivían los tres que veías en los teatros grandes y en la uno y en la dos, que acababan de nacer las privadas y tal. Y yo vengo de familia absolutamente, bueno, más que humilde. Mi padre es médico gracias a una beca y mi madre, pues gracias a que mi abuelo como taxista tenía posibilidad de pagarle la universidad pública. Y claro, al final dices, venga, voy a estudiar algo como seguro y que sea una carrera que la he tocado de cerca, claro, te crías con gente, mis padres son médicos de vocación. Entonces, lo mamas, lo mamas en el ambiente así, digo, pues venga, me meto en medicina, pero fíjate cómo no tendría nada claro que en la PAU me examiné de nueve en lugar de seis. Porque dije, también dibujo bien y se me dan bien las mates. Pues lo mismo con arquitectura, pues lo mismo tal. Y me dijeron, pues si quieres hacer arquitectura te tienes que examinar de tal y si quieres hacer no sé qué, de cuántas. Total que dije, vale, pues ponme las nueve. Y me examiné de las nueve y dije, pues ya luego decido y decidí irme a Salamanca. Pero seguía leyendo todo el rato teatro, escribiendo teatro, que llevo escribiendo cosas desde niña. Pero ¿y cuál fue entonces el momento? O sea, aunque tú ya lo estuvieras ahí maquinando y la gente se lo viese venir, ¿en qué momento dijiste ya hasta aquí? O sea, ¿hubo algún hecho concreto o fue un cúmulo de...? Fue un cúmulo de cosas. Pero en tercero, es verdad que hubo un día en el que el entrenador de fútbol de mi hermano del pueblo, que es un... Bueno, un hombre que con 38 años era el típico... Él era aparejador. Dos niñas, casa, o sea, vida tranquila, súper sano, estaba todo el día corriendo, no fumaba, no bebía, tal, tal, o sea, una vida súper sana. No se despertó un día. Le dio algo al corazón y no se despertó. Y claro, mi hermano, que ya vivía conmigo, que él era... Por suerte yo también, te hago un quizcat. Claro, yo titiritera, pero mi hermano es la seguridad de cualquier padre. Mi hermano ha querido ser ingeniero químico desde que era niño y entonces el padre dice, mira, tengo una oveja negra y una blanca, venga, voy a ver si me compensa esto los grises, lo tengo ahí. Y el caso es que, claro, Alberto, el hombre se quedó en shock, yo me quedé igual y sobre todo pensaba, jo, yo hago vida sana, no fumo, no bebo, no me meto en jaleón, no tengo ninguna historia así, mi único vicio es el café. Digo, cualquier día me puede pasar lo que le ha pasado a este señor, a este hombre y no he intentado ser feliz por miedo, porque es que me daba miedo venirme a Madrid físicamente. O sea, porque la primera vez que me había entrado a Madrid yo era, mira que mido unos 59 ahora, pues échame 25 centímetros menos agarrada, a dos primas enormes en Callao y en Cortilandia a una Navidad que a quién coño se le ocurre traer a una niña pequeña a Cortilandia para que vea a Madrid. Pues yo solo veía, bueno, veía cinturones, yo no veía nada más y me sentía como Paco Martínez Soria en miniatura, yo decía, Madrid es muy grande, a mí esto me cobro y yo qué voy a hacer ahí, si ni conozco a nadie, bla, 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 entonces hablando en plata me acojonaba venirme a Madrid físicamente y a estudiar algo tan sumamente incierto como la interpretación, ¿no? Entonces, por eso empecé en Salamanca, pero cuando esto pasa, wow, recuerdo perfectamente la noche de estar, yo le conocía poco, pero mi hermano le conocía mucho, o sea, de hecho, es que le había visto, había crecido con él en el equipo de fútbol del pueblo y estas cosas y yo recuerdo que ese día me leí, me quedaba por leerme el Club de los Poetas Muertos, me lo leí y cuando tenía que estarme levantando ya para ir a clase, que empezamos a las siete y media, pues a las siete menos cuarto, acabé el libro, bajé la persiana y a las dos al día siguiente llamé a mi madre y le dije a la consulta, digo, mamá, que tenemos que hablar, que voy a colgar la bata, yo como una frase metafórica, ¿sabes? Qué bonito, eso queda mejor. Y mi madre, pues no le pongas pinzas en las sombreras que luego se te queda la marca, digo, muy bien mamá, no has querido entenderlo, luego hablamos. Pero leí, me parece súper valiente la gente que hace estas cosas. Yo siempre digo, valiente o inconsciente, no lo sé, lo que sí que sé es que no podía seguir así. Valiente, pues la vida son dos días y como no hagas lo que te hace feliz, tía, o por lo menos lo intentes, quedarte con la duda. Yo, ¿sabes lo que me pasó? Siempre pensaba, cuando vienen los miedos y sobre todo cuando los padres, por muy abiertos que son siempre, pero son padres y siempre venían con el haz algo seguro y luego haces lo tuyo, convalida estos tres años con algo y luego, y yo mamá, que no, que no, y entiendo que era otra educación, pero hay un momento que dices, ¿y de qué vas a vivir? Digo, para cuidar, o sea, para trabajar de cualquier cosa no se me caen los anillos. Me tengo que meter en un restaurante, me meto en un bar, me da igual, me da igual. Entonces, no es el miedo a con qué ganar dinero. Desde el punto de vista de los padres es una movida y además es un mundillo que al final, al principio, te dejas más pasta que otra cosa. Bueno, pasta, tiempo, vida y todo. Pero bueno, no merece la pena. Hay una cosa que, y esto es un poco, igual que has hecho antes el inciso de que la gente sepa que no todo es jauja, lo primero, es una profesión en la que filtras mucho. Tu propia profesión te filtra a la gente que tienes alrededor porque no todo el mundo entiende que tu vida pueda cambiar de un momento para otro. Tu agenda cambia de un momento para otro y es ese momento, yo por eso creo que los bolos se llaman bolos porque se caen y vuelven a salir. Se caen y vuelven a salir. Yo está en mi teoría. Saca y un bolo, volvía a brotar otro. Te hablo de años de trabajar en bares, evidentemente te pagaban al terminar. Yo he tenido que dormir en el coche muchísimas veces con Nala porque si me gastaba algo, algo más, 30 o 40 euros en una pensión o en un hostal venían negativo a casa. Me tenía que haber bajado a Almería y entre que bajas y subes con la gasolina y no sé qué, no te daba. Pero ha habido semanas de trabajar de martes a domingo fuera de tu casa en este pueblo, en este otro chiquitín, titiriti, porque tienes que hacerlo. Ya no solamente por el dinero, es que es el rodaje. Era ese rodaje y era vivir en la carretera, Nala y yo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Tú dile a tu madre que esté tranquila sabiendo que a las 3 de la mañana estás actuando en no sé qué discoteca. No lo puedes decir que no lo van a entender, es imposible. Es imposible. No se puede. No se puede. Y es verdad que al final estás mucho tiempo sola porque yo me acuerdo cuando empecé con Saúl también, por ejemplo, pues de repente quedabas un... Mañana cuando salgas de trabajar, venga, nos hacemos un cine. Y Murphy que estaba por ahí arriba decía, espérate, que se ha puesto malo fulanito, te llamaban y te salían cosas de trabajo y decías, jo, es que estoy deseando verte pero tengo que coger esta actuación o tengo que irme a este sitio. Y ese es otro filtro también porque te tienen que querer con lo que eres. Claro, Me estoy acomodando. Estuviste muchos años así pero llegó un momento en el que hubo, bueno, estaba el programa que sigue a día de hoy de Zapeando en el que empezaste a participar en 2014 o por ahí. 24 de enero de 2014. 2014, ¿no? Eso fue un punto de inflexión brutal en tu carrera, ¿no? Sí, sí, o sea, fue el hecho de coger calma. ¿Cómo coño conseguiste entrar ahí? Aparte de que vales un huevo pero hay, porque a mí es algo que me fliparía. Lo dejo caer. Ahí lo dejamos. No está propilla pero voy a ver quién está. ¿Y cómo entras en un programa así? ¿Hay un casting? ¿Te cogen porque te ven en otro lado? ¿Cómo entras? Bueno, en general... ¿Cómo entraste tú? Eso te iba a decir, el programa ya estaba, yo entré en enero y el programa había arrancado en noviembre de 2013. No llevaba mucho, ¿no? Noviembre de 2013. Ah, vale. O sea, llevaba noviembre, diciembre y casi tres meses. Vale, sí, poquito. La cosa es que los que habían arrancado ahí normalmente eso va sin casting abierto. O sea, la gente que piensa un formato ya piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti. Ah, vale. Eso en general. Pero en mi caso es verdad que yo hice el calentamiento de una gala que se grababa en directo de la liga de fútbol, de estas del BBVA y no sé qué. Un amigo mío es el que hace esos calentamientos y se puso malísimo y me llamó a las dos de la tarde y me dice, Sari, no puedo con mi alma, mírame qué voz tengo, mírame qué tal, perdóname que se me ha quedado la lentilla. Y bueno, y esto, o sea, hubo un momento de ¿me vienes a cubrir? Y digo, sí, sí, era lunes, podía, aquí en Madrid, en el Hotel Auditorio y además me dijo, oye, que dan dos duros, que es que yo no sé si limpio luego eran 25 euros o algo así, o que me da igual que yo voy a cubrirte a ti. Bueno, pues en ese calentamiento del público, calentamiento físico de cinco minutos para que cuando saliera el presentador lo estuviera un poquito arriba, estaba la gente que hacía zapeando y me dijeron, te queremos hacer una prueba y dije, ¿pa' zapeando? Y yo le dije, solo una cosa, ¿qué es zapeando? No te creo. Bueno, claro, llevaba poquito tampoco. Y yo no veo la tele, entonces era como, pues dime qué es esto. Entonces me dijo, pues es esto tal y esto fue un lunes, yo hice la prueba el jueves y el viernes me dijeron, ¿vendrías el jueves que viene? Y empecé a ir jueves y viernes, que era cuando Manu Sánchez no podía ir, entonces yo iba a cubrir a Manu, luego Manu lo dejó, entré ahí y ya a partir de ahí pues todos los días, menos el 9 de agosto de 2014 que yo tenía una actuación en Pontevedra y no podía ir al programa hasta que ya el 16 de julio de 2016 sentí que era mi momento y lo dejé. ¿Volverías a currar ahí? Sí, ahora, ¿volverías a zapeando? Pero entiendo que ahora volvería con otras circunstancias porque yo era, es que no puedo contar un montón de cosas que querría contar. Aquí cada uno cuenta lo que quiere. No, lo que puede, en este caso lo que puede, pero no dejo de ser honesta y te digo que yo lo dejé porque no era feliz, porque los niños por la calle, o sea, yo empecé a ver, igual que en un principio era, fomentaba la venta de entradas en los teatros y todo lo que tú quieras, pero de repente cada vez tenían menos, no me daban participación en el programa y si me la daban eran las recomendaciones, el no sé qué, el no sé cuántos, que no es culpa de nadie y mucho menos de la gente de la mesa, por supuestísimo. O sea, yo el equipo, el equipo con el que yo trataba era para mi familia. Ahora, cuando vas por ahí y te juro, como que estamos en esta mesa, te prometo por nada, que la gente me decía, joa, en Zapeando no me haces ni puta gracia y llevo una hora y media riéndome contigo. Empezó a ser contraproducente. Ahí te hace plantearte cositas, claro, sí, sí, y te hace ser consciente, vamos, de que algo está pasando. Y un borracho solo dicen la verdad y que los niños te digan, claro, un niño que te conoce de Zapeando no sabe que vienes de Paramount Comedy, que vienes del Club de la Comedia, que tienes un bagaje. Lo que ha visto en Zapeando y lo que te tiene delante ahora mismo. Y te dice hola, y te viene con todo su fanatismo de niño chiquitito, pero te dice, tú eres el escudero, ¿verdad? La periodista de Zapeando y haces, ¡oh! El periodismo es una profesión, la comedia es otra. Entonces, me hice mi primer camino de Santiago con Nala y cogí la fuerza suficiente como para decir, maravilloso, jamás renegaré de lo bueno que ha supuesto del cambio que supuso en mi vida, pero si dejé medicina porque no era feliz, ¿qué hago en un programa? Porque no puedo, no soy honesta. Si estoy aquí, no soy honesta. No soy honesta porque es que siento que hago aquí, no puedo hacer nada. No puedo aportar, siento que no es mi sitio. Entonces, había que dejarlo. A ver, la verdad son ciclos, tía, ya está. Ya está. Y vinieron más cosas. Hombre, por supuesto. Tía, quería hablar cambiando de tema de un proyecto que creo que para ti ha sido el más especial, ha sido, bueno, tu proyecto personal, ¿no? Que es todos los caminos, has dicho, has hecho el Camino de Santiago seis veces, siempre acompañada de tus dos perritas. Porque Zuri vino, tu perrita, bueno, era Nala y después vino Zuri, ¿no? Sí, mira, el primero... ¿Y siempre has hecho el Camino de Santiago con ellas? Claro, porque yo vivo con ellas. Ya, pero es una movida, Porque yo no conozco, conozco mucha gente que hace el Camino de Santiago pero no con las perritas, porque también con... Es que es en función de cómo te, mira, yo para mí Nala fue y será siempre mi alma gemela de cuatro patas. Siempre. O sea, fue la suerte de mi vida. La suerte de mi vida. Y durante un poco de años... Y no me dejan abrazar, yo quiero abrazar. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. Mira, durante los nueve años que tardamos en poder hacer el Camino, yo no pude hacer ese Camino de Santiago porque cada vez que decía me cojo estos quince días, me llamaban. ¿Te vienes a tu Almería? Tenía que cogerlo. Solo vivía de las actuaciones en directo. Ah, vale, por eso tardaste tanto que yo lo había visto en hacer por temas de trabajo. Claro. Por eso lo tuviste que posponer. Vale, vale, vale. No podía. Nala nace en 2007. Bolos, bolos, bolos. De hecho, a la semana siguiente de estar ya en mi vida, una ronda por Galicia. Pim, 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 pim. Entonces, siempre, siempre, siempre. Yo tardé dos años y medio en coger un bolo con vuelo porque no la subía al avión y para ir a toda la Ibiza no la va a pegar la paliza a la perra de dormir y esa mierda, me niego. Por estar juntas. O sea, siempre con ella. Entonces, cada vez que decía venga, esta primavera o este tuño, este tal, estos quince días, un bolo, un bolo, se le cortaba la semana y tenía que hacerlo. Entro enzapeando todos los días, todos los días. De zapeando vino además la radio. De la radio vino, vinieron ya los eventos de empresa, bla, bla, bla. Esa maravilla. O sea, es que, por favor, que suene a eterno agradecimiento pero con honestidad. Yo dejo zapeando porque mi hueco con lo que yo sentía que podía y debía aportar ya no lo tenía. Pero no resta un ápice a lo que supuso, supondrá y para mí siempre. Muchas veces sabemos las cosas que venden que no son las mejores pero, o sea, bueno, es que además yo me dedico a las redes sociales a crear contenido en las redes TikTok y demás. Y tú ves que funcionan cosas que dices, pero ¿cómo es posible? Y tú a veces dices, yo funciono bien pero ¿por qué no funciono? O sea, que es un poco absurdo. Y que en casa cada uno... Que las cosas que funcionan también son un poquito raras. O sea, tú me entiendes, ¿no? Que tú vales la hostia lo que pasa que en ese momento... No, no, pero que... Y además es que yo no estoy señalando un culpable. Digo que las circunstancias... No, 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 pero sacaron, colocaron, cambiaron el color. Y en ese color mi aportación era no soy honesta, siento que no puedo aportar lo que yo querría y necesitaría aportar aquí. Punto. Entonces el Camino de Santiago vino, ese primero vino en 2016 porque yo ya ese 2016 venía estando menos enzapeando. Venía estando un día a la semana, un día a la semana, un día a la semana y dije, aquí lo hago. Porque Nalita ya tenía nueve años y a partir de los diez sobre todo es cuando ellos pueden hacer un clixón como nuestros ochenta y algún años y es cuando el cuerpo por bien que te estés cuidando tienes ochenta las células te van a pasar factura. Entonces ahí hice el primero. El siguiente lo hicimos los cuatro. Saúl Zuri que ya tenía un añito y medio ya era un adolescente que lo podía hacer. Saúl Zuri, Nala y yo lo hicimos desde Astorga. Siempre el francés por una cuestión de alojamientos porque era donde encuentras alojamientos para quedarte con ellos. Sí, porque el tema de buscar alojamiento con animales es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. El siguiente año lo hice con Zuri para hacer nuestro viaje de chicas igual que el de Nala pero que la pillase más jovencita, que la pillase más disfrutona todavía y el cuarto camino fue el homenaje a Nala que fue el camino que yo bauticé como el cuarto por cuatro que fue en 2020. 2021 no hice ninguno. 2022 nos fuimos otra vez desde casi Astorga, Zuri, Otto, Saúl y yo y este año me lo hago el 1 de abril me hago toda la Semana Santa por primera vez el primitivo. ¿La semana que viene? Sí. ¿Por primera vez qué? El primitivo, el camino primitivo. Ah, vale. Los cuatro, perdón, no. Los tres. ¿Saúl? No, Zuri y yo. Ah, vale. Porque Otto tiene, Otto le adoptamos hace dos años y tiene doble displasia de cadera. Está muy bien, está fantástico, pero no puede darse esas palizas. Y el primitivo no es el francés, el francés en general es llano. El primitivo es subo, bajo, subo, bajo y Zuri es una nutria, es un torete, o sea, Zuri es maravilla. No aguanta esa paliza. Entonces nos vamos las chicas y fíjate que he conseguido hacerlo. Yo quería hacerlo desde Oviedo, que es donde arranca. Sabes que luego todos confluyen en Arzúa y ya desde ahí vas para Santiago y Finisterre, pero no había manera de encontrar alojamiento. Oviedo y la siguiente etapa así, después otras tres, de casi 120 kilómetros, imposible encontrar un alojamiento. Entonces lo empiezo desde Grandas de Salime, que me encontré con una señora que lo que es la comunicación. Yo escribo un mail, jamás digo, hola, soy fulanita, a lo mejor me conoces. En la vida, en la vida, en la vida. Te juro, Sara, que a mí la gente me dice... No, no, no me creo, no me pega nada. Sí, sí, sí. Y que la gente me dice, perdona, ¿nos puedes hacer una foto? Y digo, ponte. Y sigo teniendo el reflejo de hacer la foto yo a la pareja, no yo con ella. Sí, 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 que te da la radio decir, me lo está pidiendo a mí, no, no, me está diciendo que... Si soy yo, ¿sabes? Ya en plan, digo, ¿por qué la quieren conmigo si soy yo? ¿No? O sea, al revés. Bueno, el caso es que escribo, digo, mira, para dormir tal, una casa rural aquí en Grandas y la mujer me dice, jo, lo siento un montón pero no admito animales, mira, en frente de mí hay un albergue tal, tal. Digo, mira, ya pregunté, sé que en el albergue tienen habitaciones privadas, digo, pero tampoco admiten, digo, nada, no te preocupes, creo que volveré al francés. De esto que te sale escribirlo así, digo, volveré al camino francés. Y me contesta al momento, Carmen, que se llama esta mujer, me niego a que porque yo no tenga la cabeza abierta, tú no arranques el camino primitivo. Habitación reservada para las dos chicas, el 1 de abril. Ay, muy bien. La voy a comprar una caja de bombones, bueno, un viaje a Carrefour, la voy a mandar, un viaje a Carrefour a algún lado así, o sea, ya lo verás. Seguro que te va guay, ya nos contarás, jolín. Ya os informaré. De uno de estos viajes salió en el camino, salió el Canino de Santiago, que es un libro a corazón abierto. Sí. O sea, es un libro que para mí es el reflejo de la vida, que es un golpe en el codo. La vida es amor y humor. Yo no entiendo la vida de otra manera. Y no porque te dediques a la comedia no lloras, al contrario. Tienes que llorar y tienes que reír. Y la vida es eso. Y cuanto mejor, o sea, para mí siempre digo que aunque suene cursi, la vida es amor y humor en ese orden y con esa retroalimentación. Si una persona, un ser humano, no tiene buen amor, es imposible que tenga buen humor. Porque si tú vives con rabia, con celos, con envidias, con estás quemado, estás con bilis, es imposible que tu cerebro esté abierto a reír con salud, a reírte de algo duro en un momento dado cuando ha pasado el tiempo. No hay nada que haga más gracia que algo que te ha hecho llorar en su momento y cuando ha pasado el tiempo se coloca en otro plano y dices, ostras, pues ahora cojo perspectiva y digo, escudero, qué tonta fuiste o como tal. Y en su momento me han hecho a mí y ahora dices, voy, lo que hice yo. Ojo, el tiempo de verdad es relativo. Dura poco, la vida es muy breve y el Camino de Santiago lo que te enseña, la magia que tiene es que de repente eres dueña de tu tiempo. Están entrando ganas de hacerlo, pero sepas por tu culpa. Debes hacerlo. Nunca me lo había planteado y ahora es como, coño, y te lo digo de verdad y ahora coges mi teléfono y cuando quieras y te asesoro los cuatro tips que tienes que hacer porque el Camino te reconcilia con lo básico de la vida y es caminar, estar bien, estar en paz, comer, descansar, estar con la gente. O sea, tú en el Camino te encuentras gente por reflejo todo el mundo, buen camino, buen camino, sal por Madrid, ¿quién se saluda? Qué guay ya, tía. Nadie, nadie, nadie. Y el político A por el político Z, el no sé qué. Ahí hay gente que se han hecho amigos que si no fuera por la circunstancia de, somos humanos caminando llegando a una meta, punto, punto. Entonces, el camino es un paralelo con la vida y es que tú naces, avanzas, avanzas, avanzas y hay un momento en el que tu viaje se acaba. Tú naces, sales de un punto del Camino de Santiago y tu meta es llegar a Santiago o a Finisterre, pero tienes una meta. Entonces, es esa ambigüedad de tengo que avanzar porque quiero llegar pero no quiero llegar porque se acaba. Eso es la puta vida. Tengo que avanzar pero no. Entonces, o disfrutas el camino o cuando te quieres al buen te has llegado a la meta dices, pues no lo he gozado porque solo quería llegar. ¡Ah! Error. Entonces, a mí se me suma que de repente esos diez días soy dueña de mi tiempo. Ojo, que lo tengo que hacer en el momento en el que no tengo teatros y las empresas cierran que es Semana Santa porque no tengo vacaciones. Pero en ese momento dije, ahora lo tengo que hacer aquí por eso. Y decido hacerle el libro porque hago un paralelo entre ese primer camino de Santiago de Nala y mío, ese viaje de chicas con nuestro camino de vida juntas. Nala cuenta las etapas del camino y yo cuento las etapas de nuestro camino. Del camino de tu vida con tu animal, con tu alter ego. O sea, Nala será siempre mi alter ego de cuatro patas. Entonces, yo hago ese paralelo. De hecho, sus etapas van con ilustración de Pedro Fernández y las mías van con fotos. Nala lo cuenta, hay ficción, hay cositas, todo está basado en hechos reales. Pero que sepas y te lo digo de verdad que lo voy a comprar y lo voy a leer. Pues mira, no te lo puedo regalar porque no tengo más. No, 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 no voy a regalarme lo que voy a comprar. Pero lo disfrutarás. De verdad que me lo sé. Lo disfrutarás. Y voy a hacer el camino también. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Tía, nos estamos en, bueno, estoy súper a gusto pero tengo que preguntarte un montón de cosas y tengo aquí unas preguntas rápidas de la mami que soy yo. Vale, no te voy a preguntar todas porque no hay tiempo. Yo creo que no sé ni lo que queda ni no, pero vamos a lo loco. Pero te voy a hacer alguna sí que me parezca a mí más interesante, ¿vale? Ah, bueno, tía, en el tema este del entretenimiento, la tele y todo esto tienes que gastarte. A mí me pasa, bueno, a mí me pasa mucho trabajo en la tele, ¿no? No, pero me encantaría. Segundo toque de atención, familia, segundo toque. No, pero el tema de las redes, de primeras, de rollos, el tema de la ropa, tía, que yo por mí iría todo el día en chándal y con las vans y tú en lo que trabajas, tía, me encanta, me encanta porque es un mundo en el que tienes que estar todos los putos días con modelitos nuevos y tú por lo que veo te la pela como a mí. A ver, es que cada uno tiene que saber quién es, dónde está y lo que quiere. Entonces, yo no vivo de la moda, yo no vivo de tal. Es verdad que te apetece jugar y de repente yo lo utilizo para sacar ropa a gente que me gusta lo que hace. Por ejemplo, esto es de Bicho Bichejo, es una marca ecológica, ya son amigos, los conozco desde que empiezan zapeando. La tinta es ecológica, la sudadera es todo algodón ecológico, son los primeros que tuvieron en España el certificado de hacer las cosas con cabeza. Entonces, voy a una Premier, por ejemplo, este jueves, me toca una, saco un vestido que está hecho a mano por unas chicas de Donosti y aprovecho y hago esas cosas pero cojo y lo devuelvo, no quiero tener ropa que no me voy a poner. ¿cuánto dinero te gastas en ropa al mes? En bragas y calcetines que se me rompen. No, te lo digo, te lo juro. El 17, perdón, el 31 de enero de 2017 me dije, voy a dejar de comprarme ropa. Es que además, es que por mucho que tengas, y dejé de comprarme ropa. De hecho, se lo regaló a las amigas. Claro, y es que siempre te ponen lo mismo, tía, con lo que estás cómodo pero es que yo una de las preguntas que hago siempre por la calle es cuánto te gastas, bueno, porque se supone que nos gastamos 400 euros al mes en ropa y luego a la peña ¿cuánto vale tu outfit tal? ¿Tú sabes la barbaridad de dinero que se gasta la peña en ropa? Sí, sí, a mí me escandaliza. Pero una locura, tía. Y yo que soy, me arreglo cuando tienes que ir a un evento o no sé qué, pero en mi vida diaria voy pantalón, zapatilla cómoda para actuar en un teatro, mis camisetas de bicho bichejo, pantalón o corto o largo según sea invierno o no sé qué y ya está porque la comedia la tienes que hacer libre, libre y la energía no sale igual con zapatillas que no puede ser. ¿Crees que todas las personas tenemos un precio? Yo creo que todas las personas nos lo ponemos. No es que lo tengamos, es que nos lo ponemos. ¿Tú renunciarías a algún valor tuyo por un millón de euros? Yo ya lo he hecho. ¿Ay no? ¿Sí? Sí, sí. No un millón, pero me han ofrecido mucha pasta, mucha pasta, muchísima, muchísima pasta por hacer cosas que serían lo anti yo. Entonces es como... ¿Ves? Es que... No, 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 no. Yo necesito... Yo duermo poco, pero lo poco que duermo lo duermo tranquila y lo quiero dormir con mis perras abrazaditas diciendo, mira, seré pobre, pero mi cerebro está en paz conmigo misma. Contigo misma. Para mí es que el dinero no... De hecho, si por mí... O sea, yo tengo un problema. O sea, yo, si por mí fuera, no cobraba por trabajar. O sea, tengo un... No valoro la vida en función del dinero. Y más cuando vienes de haberte tenido que hacer 4.000 kilómetros en una semana actuando en tal para ganar 150 limpios a la semana. ¿Cómo no vas a valorar ir a un sitio donde te cuidan? Venga, te pongo esta ropita, te pongo no sé qué, te pongo... Y que digan... Es que me acuerdo perfectamente cuando empezaban zapeando. Vaya guión malo, vaya no sé qué. Y digo... Y esto te gusta. Digo, mira, voy con gente majísima, nos lo pasamos bien. Por favor, ¿cómo no vas a poner en valor eso de los que venimos de estar 6 años penando y sufriendo? Entonces, para mí el dinero es el... Bueno, es una... Es un IVA. Es un IVA que tienes que pagar por estar en la vida. Pero si por mí fuera, yo viviría de trueques. Venga, yo te hago esto, te me haces esto otro. Me parece una maravilla, tía. Pero también me imagino que las circunstancias... Bueno, tú por todo eso que has vivido, tía, yo a día de hoy creo que sí que... Pero porque a ver, cada uno tiene una circunstancia. Entonces yo creo que sí que es triste, es triste, pero... Tengo que decir que creo que sí que me vendería por alguna cosa, tía. Que si tuviese otra circunstancia... A día de hoy, a día de hoy, ahora te digo que si es para y por salvar algo o conseguir que alguien... Imagínate, que yo no pudiera salvar la vida de Zuri, de Otto, de algo así y tuviera que venderlo, lo haría. Pero ojo, no por mí. Ya, ya, ya. Te entiendo. No por mí. Te entiendo. Creo que hay que saber que el trabajo es el trabajo, por eso también digo menos tontería y menos... Ah, es que esto no funciona. Es que... Mira, el humor es el trabajo y hay días que te subes al escenario sintiéndote una basura y el bolo es una maravilla y eso es un regalo. Y otros días que sale al revés. Y pues... Pero es como el que se va a una agencia a trabajar o que está de cara al público y hay días que los tiene fatal, otros días que no. Te encuentras con gente simpática, te encuentras con gente que no. Pero hay que relativizar. Lo que ocurre con nuestras profesiones es que tienen mucho eco. Entonces, te ven en la tele, te ven en tal y por eso se creen que mucha gente de los que están dentro se creen que son superiores. Que no, coño. Que es un trabajo. Es un trabajo que para mí es vida. Para mí es mi vida. Y no los separo. Entonces, la inmensa mayoría de la gente que utiliza ese eco para sentirse superiores y que les coloca el ego en otro lado es porque encima no es su modo de vida. Es un trabajo. Para mí el humor, yo soy así, dentro y fuera de cámaras. Entonces, no los separo. Tiene ventajas y tienes inconvenientes porque hay un momento en el que todo te duele mucho más, también disfrutas todo mucho más. Pero la parte negativa también te afecta porque no separas el corazón de la cabeza. Es complicado, ¿no? Pero de verdad que creo que tienes que ser honesto contigo mismo. O sea, no todo vale. No todo vale. O sea, el dinero no da la felicidad para nada. Para mí no, desde luego. No, es una maravilla. No, no, está claro. Yo entiendo en una sociedad que lo vemos todo al revés y no creemos que sí y lo material está muy en auge todo este rollo y creo que las cosas no van por ahí, la verdad. Pero bueno, ¿el trabajo de tu vida o el amor de tu vida? El amor, el amor, el amor siempre. Sí. El amor. Qué cuqui. El amor siempre. Yo aparte tuve la suerte de encontrar a Saúl cuando además creía que todo esto ya, Y de repente hago, pum, me lo presentan, le doy dos besos y yo veo esos ojos y te juro que le vi, le vi, le conocí. Pero fue flechazo y además yo estaba al lado con mi amigo Javi que fue el que me lo presentó y le mando un mensaje en ese momento estando los dos pegados. Yo tenía a mi derecha y me mira así como diciendo que me acaba de mandar un mensaje será por error y le digo en cuanto que te vayas de aquí me llamas y me dice ¿qué pasa? Y yo, Saúl, solo le puse Saúl y a día de hoy pues ya llevamos 13 años juntos pero es que es otro pack vital. O sea, tuve la suerte. O sea, tuve la suerte. Y creo que al final es que es eso. O sea, la gente, igual que te digo, sin buen amor y me refiero a buen amor en cuanto a actitud en la vida. Un buen amor de vivir feliz, tratar de alégrate por los demás. ¿Cómo no me va a alegrar a mí ver a alguien alegre? Y la gente parece que no, que está enfadada y esto le va bien. En lugar de preocuparse por intentar serlo él o ella, están más preocupados en invertir el tiempo en enconarse con el otro. Entonces, el amor encima trae algo que es, si tú estás, tú llegas a tu casa, mira, hay un poeta que a mí me encanta, yo leo muchas posibilidades desde muy niña y hay un poeta que se llama Carmelo Iribarren que te lo recomiendo absolutamente. Carmelo Iribarren. 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 Pues es glorioso, aparte, te va a encantar su historia. Es un exalcohólico, rehabilitado, es que cuenta la historia. Ya empieza bien porque me encanta fuera de coña saber toda la historia que hay detrás de coña sin un problema así. Pues este hombre escribía sus poemas en las servilletas mientras arruinaba su propio negocio y un amigo cogió esas servilletas y dijo, pero tú escribes gloria. Claro, absolutamente desinhibido con todo lo que llevaba encima. Y aparte, bueno, es que escúchale, porque además de unas charlas el tío es maravilloso. Sí, sí, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Bueno, pues hay un poema en uno de los libros que se llama La ciudad, no me los entero, pero la frase final de ese poema es y llegar a tu casa, cerrar la puerta y pensar y ahí os quedáis, hijos de puta. Ese es el fin de la frase del poema de Carmelo. Cuando tú llegas a tu casa, cierras la puerta y dices, este es mi mundo, aquí hago pum, eso no tiene precio. Si tu casa es Nala, si tu casa es Saúl, si tu casa es Saúl, Nala, Zurioto. Eso es un regalo y que la gente cuando piensa, es que el amor, para poderse, yo creo que hoy en día la mitad del amor no funciona porque se está confundiendo el amor propio, el bueno con el malo. Es que tienes que tener amor propio para tal, por supuesto, por supuesto que te tienes, que hay que querer, pero es que si quieres a los demás intenta quererte a ti. Ahora, hay tal egoísmo y tal nivel de superficialidad que al final la gente cree que se enamora cuando en el fondo lo que es que se engancha. Ya. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Me cago en la leche, quiero preguntarte tantas cosas, Sari, porque en serio que me estás flipando a hablar contigo. Tengo que meterle un poco de caña y si no nos da tiempo, ¿cuál ha sido, aunque ya has hablado un poco, la vez que más te has sentido fuera de lugar? Así rapidín sí que si no nos liamos. A nivel de trabajo, por ejemplo, pues mira, en aquella convención de empresa cuando dije ¿qué poño hago aquí? Sí, por eso te digo que más o menos lo has contestado cuando se dieron la vuelta los 34 gilipollas de turno. Sí, o sea, eso fue horroroso. Ahora, yo ya te digo que miré a las chicas y les dije yo avanzo. No, hombre, no te voy a hacer los 45 minutos ahora, pero además les dije, esa fue una de ellas. Y a nivel personal, pues también ha habido alguna que dices ¿pero qué hago aquí teniendo que aguantar a esta persona que fue, por ejemplo, antes de conocer a Saúl, un medio noviete que tenía que digo, se acabó. Además, fue alguien que a mí me hizo creer que quería a Nala cuando quería estar conmigo y cuando supuestamente la relación empezaba y podíamos llamarnos novietes, empezó a decir cosas como el perro en casa, digo, no es el perro, es Nala, para empezar. Entonces ahí ya dije uy, uy, lo que pasa es que tenía una niña y me hacía mucho chantaje emocional en la cría con el gracias por estar con mi padre y bla, 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 pero ahí la primera vez que dije ¿qué hago yo? O sea, me vi saliendo de casa dejando a Nala con mi hermana y dije los cojones que me volví para la casa. Y por lo poco que te vamos a eso no lo puedes ni de coña. Imposible, imposible. Ni de coña. ¿Crees que el sexo está sobrevalorado? No, yo creo que... O sea, sí, sí, pero no. Quiero decir, el sexo es una maravilla y lo único que tiene que tener es la libertad de quién, quienes lo practiquen y punto, y punto. Pero creo que al final es una manifestación de algo porque la diferencia entre un amigo, en mi caso, un amigo y un Saúl es que con mi amigo no le quiero mordigear. Es así. Y al otro sí. Y al otro sí. Vale, vamos a ir con la última sección, ¿vale? Que es como la de más glamour, ¿vale? Del podcast que es el test del viajero, ¿vale? De viajes Carrefour. Uy, venga. Te voy a hacer tres preguntitas, ¿vale? Venga, coja la mochila. Las más cookies que vea yo. Ah, la mejor ciudad donde has actuado. Uy, es que eso no puedo elegirlo, no puedo elegirlo, pero fíjate, creo que te voy a decir Vitoria. ¿Ah, sí? Sí, nunca he estado en Vitoria, pero tienes un sitio muy guay. Ya, vale. Es que estamos llenos de ciudades preciosas en este país, es verdad. Vale, ¿el mejor viaje que has hecho de tu vida? Sin duda, Madrid-Paris en coche dirección Burdeos y luego, o sea, dirección, según miras el mapa, fuimos dirección agujas del reloj y luego contrarreloj. O sea, Madrid-León, Madrid-Paris y París-Madrid desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero de 2017. Nala, Zuri, Saúl y yo en el coche. Ah, qué guay. El mejor viaje de mi vida de momento. Te iba a decir con quién, ya lo has dicho. El de China también, el de China también, pero ese tuvo otro componente. Ah, China, joder. China es guay, China es guay. También te diré. No, no tanto. Mira, igual que Saúl ha estado por un montón de países, él me sabe decir cosas de Bolivia y yo de dónde está el río Cetillo. Si te comparas a lo mejor con él, que él es a nivel pro de viajar, pero bueno, pero has viajado un montón. Yo soy la bordeta de la familia. ¿Qué tiene que tener un destino para que Sara Escudero diga, quiero irme para allá? ¿Qué tiene que tener ese sitio que te despierte interés? Yo sobre todo, o sea, yo soy una mujer muy de campo, necesito naturaleza y si voy a una ciudad, evidentemente, si voy con, que viajo en familia, viajo con los perros, tiene que tener verde, o sea, yo ciudades donde sean solo, por ejemplo, un... O sea, en Nueva York no vas a ir. Ah, en Nueva York fui una semana, lo que pasa es que ahí fui una semana con Saúl y mi suegro se vino a casa con los perros, ahí no te los vas a llevar una semana y es fantástico, pero para un rato, yo no viviría en Nueva York, yo necesito salir a montaña y escuchar pajaritos y ver animalillos por el suelo y salir tirada y decir, estoy llena de barro pero estoy mimetizada, ¿sabes dónde estoy? No, pero yo creo que sobre todo tiene que tener verdad, o sea, a mí las ciudades me gustan con el encanto que tenga la ciudad, por ejemplo, Teruel, una gran desconocida, preciosa, Victoria, Santiago de Compostela, Salamanca, lo tengo yo apuntado pendiente, tía. Salamanca es una de las ciudades de mi vida, Ávila, que mira que es chiquitita, pero de murallas para adentro es como de repente un resquicio medieval, te vas a Carcasona, por ejemplo, que ya es Francia pero es casi casi ya Cataluña, bueno, 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 otra ciudad de cuento. Entonces es verdad que creo que lo que tiene que tener es el momento que te encaje a ti, o sea, es más la perspectiva con la que el ser humano ve la ciudad que la ciudad en sí. Yo creo que... Vale. Y el sitio más feote que dices, vaya sitio que he venido, no puedo decirlo ni de coña. No sé que me salga un bolo. No puedo decirlo. Pero lo hay, ¿no? Pero lo hay. Existe este sitio feo de cojones que no volvemos, vale. ¡Uh, vamos! Vale, Sara, que eres una tía muy guay, haces de todo, eres súper polifacética, escribes, no, 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 yo lo que quiero saber es haciendo todo esto, tía, ¿tienes un sueño frustrado? O sea, algo que te fliparía hacer pero que eres bastante consciente de que no lo vas a poder hacer como me pasa a mí con la guitarra, por ejemplo. Ay, mira, hay dos sueños, uno no ha llegado todavía pero creo que podría llegar que es hacer cine, hacer ficción. Ah, que guay. He hecho una serie solo que ha sido la serie de Disney Channel pero al final mi papel de cómica ha tomado más peso en mi vida que el de actriz y lo he hecho de menos. Entonces, poder hacer una serie, una peli o muchas, ese es el tal. Podría darse perfectamente. Ahora, el que dices, creo que no voy a llegar a conseguir el piano. Ese es el que yo quiero. El piano. Yo estudié solfeo y estudié piano de pequeña, tengo un piano en casa que me han regalado a mis padres por la boda y tal y a rachas lo he cogido pero el tiempo no da, el tiempo no da y es algo que me encantaría pero sé. Pero es muy complicado el piano. De todas formas, a mí es algo que me pasa mucho con la guitarra. Sé que va a ser un 80% seguro un sueño frustrado y es que encima el piano es más complicado, tío. Pues yo lo tengo y trato de sacar ratos y tal. De hecho, me aprendí el paraelisa cuando empecé a tocar. Los pollitos dicen pipa, la técnica pero le dije a mi profe y mientras, el paraelisa que era una locura lo que yo tenía con esa canción y a día de hoy con cualquier piano lo tengo sin partitura con el paraelisa pero me cuesta y ya no me acuerdo de leer el solfeo y tal y es ese sueño frustrado que dices todos tenemos algo o se me multiplican los días o creo que no. Pero bueno, no está mal. Al final es que es normal tener un sueño frustrado. Todos tenemos algo que sabemos que no vamos a conseguir. Vale. Para terminar, ¿a qué personaje famosillo te gustaría ver aquí sentado conmigo en Fuera de Lugar? ¿A quién te gustaría, te molería que trajésemos aquí? Ay, a muchos. A muchos. Pero mira, alguien que por cómo eres tú te va a encajar muy bien, que va a dar mucho juego, que encima es un ser humano fantástico, que viaja mucho y con una particularidad a Dani Kabersaski. Ay, no sé quién es. ¡Corte! ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Dani Kabersaski es uno de nuestros número uno, de nuestros mejores jugadores de tenis en silla, en silla de ruedas. ¡Ah! Pero es que es una criatura. Yo si quieres le paso a Rocío el teléfono y habla con él. Vale. Que es maravilloso, divertido, tiene una historia de vida. Para él su hashtag vital es la vida vale la pierna. Tiene un sentido del humor exquisito. Yo le conocí en un evento de empresa, es imagen de un coche, y yo estaba haciendo el evento de esa empresa y ahí hicimos, ¡puc! Pero ves cuando, ¡match! Que dicen los modernos. Total, total. Dije, este niño ha venido para quedarse y es como si fuera un primo, como si fuera un hermano pequeño y así, o sea, hasta hoy. Pues te ha tomado nota y vamos, sería genial. No te imaginas. Y además, en cuanto a viajes y a todo esto, claro, tienes el hándicap de la silla. Es muy interesante. No, no, por eso es. Vale. Mira, tuvimos un invitado que da la casualidad de que tú estuviste hace poco con él. Bueno, hace poco, no sé si hace poco o hace mucho, yo creo que relativamente poco porque le diste un premio que es Pablo, sí, Pablo, Pablo, que no sé quién es, no me acuerdo quién es. Fernando con Pablo. Fernando con Pablo, sí, que estuvo con nosotros, no sabía que eras tú la siguiente invitada y nos dejó esta pregunta, ¿vale? Que es ya la última que te vamos a hacer. Entonces, para que la leas en alto y nos la contestes, sí. Muy bien. ¡Uh! No da tiempo. ¿Cuál? No, no. ¿Cuál ha sido? Pues ya estamos fuera, ya se nos va, se nos va de las manos. me lo llevo a otro terreno porque me... Resume, nena, resume. Pablo pregunta cuál ha sido el peor día de tu vida. Entonces, yo me lo iba a llevar a la parte de cachondeo, pero no puedo, no da tiempo. Te lo voy a decir el real cuando Nala se fue. Muy normal que seas el peor día pues normal cuando pasa una cosa así. El peor día de mi vida. Volvería, volvería para atrás sin dudarlo. Vale. Pup. Pup. Escríbenos una pregunta, ¿vale? Vale. No te vamos a decir quién es el invitado del siguiente programa, entonces escríbenos una pregunta fuera de lugar para esta persona. Antes tengo que decir una cosa, cada vez que veo lo de fuera de lugar, tú es que eres muy joven, pero sabes lo que me viene a la cabeza. ¿Cuántos años te crees que tengo? Tú no llegas a 30. Tengo 36. Uy. Claro, es que te he visto ahí. De la liga de no aparentar los que tenemos. Efectivig wonder. ¿Tú te acuerdas de la canción de Rebeca? Tú siempre fuiste duro de pelar. Duro de pelar. Pues cuando veo fuera de lugar, me viene el fuera del lugar. O sea, te lo juro. Y mira, por ahí voy a preguntar. Vale. Bueno, pues mientras Sara nos escribe su siguiente pregunta para el invitado, tenemos que recordar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que está ahí con nosotros a tope que tenemos una súper tabla de surf un poquito pequeñita que sorteamos, ¿vale? Para nuestros seguidores y cada invitado que viene la va firmando. Ahora la va a firmar Sara. Así que nada, lo dejo para que lo sepáis que la sortearemos en algún momento y se está viniendo arriba porque está escribiendo una pregunta larga. Así me gusta. Que ya tengo mucha curiosidad en leerla. Oye, todos los que venís aquí, por cierto, tenéis una letra muy cuqui. Pablo tiene una letra de chica súper bonita, ¿eh? Es verdad que es letra de niña, como digo yo. ¿Verdad? Sí, sí. Las A es... Y no le pega porque él es como súper brutote, súper grandote. Pero en el fondo es un chupachuy. Y muy majete, no, la verdad que es muy extrovertido, me cayó muy bien. Es muy cariñoso, Pablo, además, sí. Ay, no me acuerdo si la tengo que leer o no. No, no. Ah, pero muy bien, nena. Muy bien, nena. Vale, pues nos la apuntamos y se la entregamos al siguiente invitado y nada, ya se nos cae todo, nada, ya vamos a terminar. El Plató está diciendo ¡acabá! El Plató sí, que nos hemos venido arriba, pero es un placer, de verdad, hablar contigo. eres una crack y ahora cuando terminemos sí que te voy a dar un abrazo porque me han emocionado mucho lo que me has dicho y aunque te parezca mentira, fuera de coña, muchas de las cosas que hemos hablado, a mí personalmente como Sara o a mi reportero o lo que sea, me han servido mucho, de verdad, así que mil gracias y ojalá vuelva a estar contigo en algún momento de mi vida. Mira, mil gracias a vosotros y esto es el segundo que has dicho, es muy fácil porque si está Rocío Spín y la gente de Carrefour viajes por ahí, nos vamos a juntar. Ya te lo digo yo, seguro. Gracias.